No, 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 no! ¡Hitores! En el episodio de hoy estamos en Shanghai. ¡Acares! ¡It can be walking! ¡No! Las personas probablemente han poopado en esto, como, muchas veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Wheel! ¡We made it! ¡Boom! ¿Who feels that? ¡I feel it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!